¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Sí, Dios Eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás En mis alegrías Y en la soledad Nada de este mundo puede comparar Lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me da vida Eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados Desde ahí Hay han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no te has olvidado Dime Y no te has olvidado Que no te has olvidado Y no te has olvidado Solo un poco Para ver Que no te has olvidado No puedo más No puedo más Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada Mi alma desesperada Y no te has olvidado Caminando Caminando En el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay Más dudas Ser fuerte No Tengo paz Aquí estás Eres fiel No hay Fiel Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudas Y hasta dudé por instantes Tengo un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi amor Descansa en mi confianza Descansa en mi confianza Solo escuché Solo escuché Que interesante Tengo un propósito Tengo un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Salud de ti Ah, oh, ah Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Llevántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que en victoria no hay de que temer Si puedes creer ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el bar para que puedas cruzar En ti está la decisión de ser un vencedor Llevántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que en victoria no hay de que temer Solo creer, solo creer, solo creer Solo creer, levántate y creer Si puedes creer, si puedes creer No des lugar a dudar No des lugar a dudar tan solo por creer No des lugar a dudar tan solo por creer Si puedes creer, no importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad será de hacer Declara que en victoria no hay de que temer Solo creer, solo creer 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 Solo creer, solo creer, solo creer Solo creer, solo creer, solo creer Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no vea su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Por siempre Solo nuestras hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo Notarías Que el guarda tu vida Y también la mía No importa que las horas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no vea su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tú piensas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti Como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castigo hacer Puedo su rostro ver Aunque débil sea Que la luna oculte su esplendor Puede oscurecer Pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no vea su calor Yo te quiero Y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tú piensas aquí estoy Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Ven Ven A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Como arena y mar Mucho más Por siempre Como arena y mar Mucho más Por siempre Por siempre Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que no lo lograrás Que tienen cualidad Miran abajo Y piensan Qué loco estás soñando Pues no saben Que Dios Ya ha puesto en ti El potencial Ahora Hazte el sordo Ponte los guantes Sube el rostro Y adelante Ve Por tu sueño Agarra la bendición No Tengas miedo Eres un hijo de Dios No Te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Oh Si quieres al destino arribar Oh Mantén el enfoque Entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder Y las fuerzas Para triunfar Ahora Hazte el sordo Ponte los guantes Sube el rostro Y adelante Ve Por tu sueño Agarra la bendición No Tengas miedo Eres un hijo de Dios No Te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Allá está tu dirección Ellos dicen que no Y Dios dice que sí No guardas la atención Lo que hagan de ti Guarda tu corazón Por tu vista a Jesús Y te perseguirá Corazón y volvá Ve Por tu sueño Agarra la bendición No Tengas miedo Eres un hijo de Dios No No Te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve Por tu sueño Agarra la bendición No No tengas miedo, eres un hijo de Dios, no te detengas, aunque te enfrente o no, no, miras arriba, ahí está tu dirección. Dios va de tu lado, y ya no tengas temor. Yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento. Como en un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro, y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón, el sonido de tu voz, y ahora veo, que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo. Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más, ¿quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento. Como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Porque yo, 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 de ti dependo, yo, yo, sin ti me pierdo, yo, yo, me alimento, yo, yo, de tu aliento. Tú, 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 tú esperanza, lo había intentado todo y nada no funcionaba, cuando escuché tu voz, la tormenta terminó y ahora vengo, que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo, y hasta me sobra, ahora tengo amor de más, ¿quién lo iba a imaginar yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno, yo sin ti, soy tan incierto, como la luna pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno, porque yo de ti deprendo, yo sin ti me pierdo, yo me alimento, yo de tu aliento, tú, tú, tienes la llave, tú, tú, y mi alma abre, tú, tú, no existe nadie, tú, tú, que te compare, tú, 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 porque yo, yo de ti dependo, yo, yo, Sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare Comienza a vivir, olvida la pena Hoy dile que no, que se quede allá afuera ¿Pa' qué regresar? ¿A dónde estuviste? Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas jamás Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer Olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor Angustia o traición Me podrá separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser Que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé Pero sé Que todo pasará En mi mente será Un recuerdo Mi hambre, mi dolor Mi hambre, mi dolor Peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú La fuente eres tú Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo Tu presencia Y nada Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú La fuente eres tú Señor Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber Renuévame De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tú tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Oh, 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 oh El manantial que la fuerza me da Dame, me, 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 me Necesito mi ser refrescar Renuévame, renuévame Levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia Y nada más Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades Y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes Y nos entrega Y nos entrega la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Y todos sus anhelos Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar la fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bella lo bello de ti En el silencio inexplicable En el brumullo de las aves Tu dulce voz latente y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te olvido y te respiro Te olvido y te respiro El pulso que aviva mi corazón Son tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Yo como tú Por el camino de la vida he transitado Con equipaje innecesario y muy pesado Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Tensí mis dudas, mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alegrate Alegrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate 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 Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, volvida El tiempo, libera El gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas, mi carga entregue Suelta, suelta, suelta el equipaje Alegrate Alegrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, volvida El tiempo, libera El gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente pa' acá y gozate Vente pa' acá me alegrate Vente pa' acá y gozate Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón contento Lanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar Vente para acá y gozate, vente para acá y alégrate Me faltan palabras Me faltan canciones, faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y ahumbo de terminar, de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Qué bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una naciones y haré mil grabaciones Que salga de mi alma Con nuevas palabras Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da No me da Una vida no me da No me da Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Yo quiero por siempre adorarte Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me hará Una vida no me hará No sufrí cantarte Una vida no me hará 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 En momentos así, que puedo sentir, tu lluvia en mí. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. En momentos así, deseo fluir, en alabanza a ti. Deseo cantar y entregar lo mejor de mí. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Con todo mi corazón cantaré. Cantaré, traeré mi alabanza a ti. Con todas mis fuerzas gritaré, con todas mis fuerzas gritaré. Cantaré, que no hay nadie más. Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá, en todo momento cuando cante a ti. Cantaré a ti. Mis manos levantaré, levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Siempre te daré, siempre te daré, siempre te daré. Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser, como una ofrenda mi alabanza daré. Me rindo solo, como una ofrenda, solo para ti, mi Dios. Solo, solo, solo para ti. No me rindo solo. ¡Gracias! 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 Adicta, yo me siento, semicristo, adicta, 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 me he convertido en adicta Adicta, 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 yo no puedo vivir, yo no puedo vivir Adicta, adicta, su gloria me ha vuelto adicta, adicta, no puedo vivir sin su vida Adicta, es mucho más fuerte la ambición de yo sentir su amor Adicta Ayer Fuiste a acusarme, llevaste un bulto en tu espalda, lleno de cosas ya pasadas Tal vez creíste fui cobarde, yo también fui a acompañarte, nada tenía que avergonzarme Ya ves, que idiota fuiste al acusarme ante mi Dios Donde encontraste esos pecados, sabes que ya Él me perdonó También haré una milla extra para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad Ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra, si quieres dos más Que no te quepa duda que soy redimido ya Paginar, página arrancada ya Fue mi vida pasada, caminaré una milla más Hey, recoge tus cosas Ya no hay más nada que decir, la puerta no está por ahí Más sé Más sé Que volverás, pues eres tonto, ya lo ves Sabes que Cristo es mi abogado Su sangre está de mi lado Paginaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad Ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas ya Caminaré una milla extra, si quieres dos más Que no te quepa duda que soy redimido ya Paginar, página arrancada ya Fue mi vida pasada, caminaré una milla más Paginaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad Paginaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que soy salvo, con autoridad Ya no importa mi pasar, mis cadenas rotas ya Paginaré una milla extra, para demostrar, gritarle al mundo que somos salvo, con autoridad Paginaré una milla extra, si quieres dos más Paginaré una milla extra, para demostrar, glitarle al mundo que soy salvo, con autoridad Pasarás Caminaré Una milla más Caminaré una milla más Caminaré una milla más Me detuve a pensar Lo inmenso de su amor Que sin merecerlo Por mí fue crucificado En un sueño pude ver Su cuerpo languidecer Sus labios quejándose El dolor atormentado Y contemplé Cuando el Calvario iba a ver Y pude ver La multitud siguiéndole La cruz no podía sostener Cuando él moría Yo recibía vida Y así me dio el perdón Me hizo renacer Con su sangre batida Y yo vivo por su amor Mi sueño pude ver Soldados golpeándole Muchos acusándole Sus amigos le dejaron Sus manos Sus manos le vi clavar Sentí ganas de llorar Un cuerpo lacerado Por llevar nuestros pecados Y al despertar No me podía condenar Porque fue allí Que me habló por primera vez Llanto no pude condenar Cuando él moría Yo recibía vida Y así me dio el perdón Me hizo renacer Con su sangre vertida Y yo vivo por su amor No me podía contener Porque fue allí Que me habló por primera vez Llanto no pude condenar Cuando él moría Yo recibía vida Y así me dio su perdón Me hizo renacer Con su sangre vertida Y hoy yo vivo por su amor Yo vivo por él Por él Jesús Por este inmenso amor Que tú me has dado Y aunque nunca podré pagarte Yo te agradezco Que hayas muerto por mí En el calvario Tú me has dado la paz No sé bien cómo expresarlo Pero quiero gritarlo al mundo Dame las fuerzas Señor Lo que tú has hecho en mi vida Es algo maravilloso Me has dado tu amor Yo no comprendo Yo no comprendo pues Ese era un día cualquiera Para mucha gente Que no sabía Que esa noche En un pesebre Sería El inicio de una historia De amor El padre dando a su hijo Por el pecador Tú naciste Y creciste diciendo la verdad Y luego fuiste a la cruz Para mis pecados Borrar Fue algo hermoso Alumbraste mis tinieblas Con tu luz Por eso canto Diciendo A todos That you Jesús Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu amor Amor Yo te agradezco Lo que tú hiciste por mí Entregaste tu vida Para que pueda vivir Señor Y eso es algo Y eso es algo que no te puedo pagar Y para darte gracias Las palabras no me dan Ni todo el dinero Que yo pueda obtener Puede pagar tu amor Que pagó el pecado De este hombre infiel Que fui yo Señor Señor Jesús Me has dado tu amor Solo tú me has dado amor Que has dado tu amor Me pongo a cantar y me trato a expresar Pero por más que rebusco las palabras no me dan Pues aunque fallo, peco y peco de nuevo Ahí estás tú con tu amor perdonándome el Dios bueno y permitiendo Que yo diga a la gente que si reciben tu amor vivirán eternamente Así que no lo pienses más, dale tu corazón y agradece lo que él ha hecho por ti Diciéndole Jesús Me has dado tu amor Gracias por tu amor Me has dado tu amor Me has dado amor Me has dado tu 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 amor Solo tú me has dado tu amor Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento. ¿De qué me vale conquistar, las estrellas alcanzar, si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad, y es tan fácil olvidar, lo preciado del interior. Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, golpea tu corazón. Qué fácil confundes cuál es la meta, no olvido por la emoción. Una parte de mí desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar. Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder. Pero no, convencido estoy, si lo que me espera es más grande, por nada lo voy a cambiar. Conozco hacia dónde yo voy, y no me detendré, no perderé mi fe. Yo nunca cambiaría lo que siento de ti, ni por un momento. Pensamientos llegarán, y la mente es el lugar, donde se peleará la batalla. Hay palabras que vendrán, pareciendo realidad, pero muy lejos de la verdad. Es una guerra violenta, te quiere, te fuerza, te envuelve, golpea tu corazón. Qué fácil confundes cuál es la meta, no olvido por la emoción. Una parte de mí desea el mal, y siempre quiere desviarme, guiarme a otro lugar. Escucho esa voz en mí, haciéndome creer, no hay nada que perder. Pero no, convencido estoy, si lo que me espera es más grande, por nada lo voy a cambiar. Conozco hacia dónde yo voy, y no me detendré, no perderé mi fe. No me detendría lo que siento de ti, ni por un momento. Ni por un momento, por nada yo lo cambiaré. No, 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 no. No, yo voy a cambiar mi hija de o letivo. No, 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 por nada yo voy a cambiar. No, yo voy a cambiar mi hija de o letivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Luchándome a vivir como un océano infinito, este amor no tiene fin. Tiernamente has cautivado en mi vida cada espacio, me diste colores a lo gris. Tengo que reconocerlo, resistirme ya no puedo, tengo que expresar lo que hay en mí. Yo sé que nadie me conoce como tú. Y sé que nadie me dará lo que eras tú. Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol. Amo a escucharte hablar en el silencio de mi soledad. Tu abrazo puedo sentir, impulsándome a vivir como un océano infinito, este amor. No tiene fin. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nos disponemos Oh, 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 oh Él canta sobre ti, canta sobre mí, su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre ti, recibe su fuerza Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para ti Tú nos formaste obras de arte para mostrar tu amor Con melodías llenas de vida nos entregamos hoy a ti Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz Cantamos Oh, sana, sana Oh, sana, sana A Jesús, a Jesús y a nadie más Tú nos creaste para alabarte, tú nos creaste para ti Fuimos formados, obras de arte para mostrar tu amor Con melodías llenas de vida tú nos recibes hoy en ti Con alegría, vidas unidas juntos a una voz Cantamos Oh, 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 sana, oh, sana Oh, 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 sana, oh, sana Osana a Jesús, a Jesús y a nadie más. Osana, Osana. Osana, Osana. Osana, Osana. A Jesús, a Jesús y a nadie más. Oh, 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 oh A nadie más A nadie más Hosanna, Hosanna A Jesús, a Jesús Y a nadie más A nadie más Tú cuidas de mí Cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú cuidas de mí Cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú, nada me hace falta Tienes mi confianza Tú, nada me hace falta Tú, nada me hace falta Tienes mi confianza Tienes mi confianza Tienes mi confianza Nada me hace falta Tú cuidas de mí Cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Cuidas de mí Cuidas de mí Tú cuidas de mí Mi mundo sostienes con tu voz Tú, nada me hace falta Tú, nada me hace falta Tú cuidas de mí Cuidas de mí Cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí, cuidas de mí Estoy en la sombra de tus alas Tú cuidas de mí Aleluya, reinas con amor Aleluya, tierno redentor Aleluya, defiendes como león Aleluya, padre y salvador Hogar para el perdido, perdón para el caído Fuerza en la debilidad Al solo das abrigo, al triste tu cariño A todos brindas tu bondad Nos llevas a tu mesa Nos das de tus promesas Nos llenas de felicidad Eres luz y vida Sol de nuestros días Muestras tu fidelidad Aleluya Reinas con amor Aleluya Tierno redentor Aleluya Defiendes como león Aleluya Padre salvador Sanas las heridas Dando sin medida Un alivio sin igual Al que está agotado Tomas en tus brazos Y lo dejas descansar Al que se ha rendido Llenas de tu brillo Y de tu mano Vuelve a triunfar Eres quien restaura Quien nos levanta Eres Dios de amor Aleluya 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 Tierno redentor Aleluya Te adoramos Te adoramos Aleluya Tú eres Padre salvador Te adoramos Te adoramos Te adoramos ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡Tu pueblo dice Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Que siempre diremos! ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya En el cielo y la tierra cantemos Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón No te detuvo el cielo Ni mi pecado lo impidió Ni mi pecado lo impidió Tan fuerte tu deseo Que hasta la muerte te llevó Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Soy tu 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 Señor Y nada Y nada Y nada podrá separarme De tu corazón Con lazos Con lazos de gracia Con lazos de gracia me atraes Soy tu Soy tu Señor Y ahora me encuentro en tu abrazo Envuelto en tu amor Sin miedo me arrojo a tus brazos Recibo el perdón Con lazos de gracia me arrojo a tus brazos Junto a los brazos Donde corre agua viva 순 En el amor Encuentro mi descanso Dentro de tu río Sanan todas mis heridas Mis cargas se van lejos Eres mi pastor se van lejos Eres mi Pastor Conozco tu voz Eres mi pastor Escucho tu voz Nada me faltará Nada me faltará Estás conmigo hasta el final Bebo de tus manos Manos que llevan mi nombre Dicen que soy tuyo Nada en el mundo Puede de ti separarme Tu nombre llevo dentro Eres mi pastor Conozco tu voz Eres mi pastor Escucho tu voz Nada me faltará Nada me faltará Estás conmigo hasta el final Estás conmigo hasta el final Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh